Mi nombre es Vanessa Jiménez, soy ingeniera civil y egresada de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná de Entre Ríos, Argentina. Trabajo en la empresa Barbagelate Ingeniería desde el año 2016. Esta empresa se dedica esencialmente a proyectos y estudios geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos, topográficos y también agrimensura, entre datos trabajos. En los últimos años mi especialidad dentro de la empresa ha sido dentro del área de hidrología hidráulica. He participado en numerosos estudios cuyo objetivo principal es la determinación de crecidas de diseño tanto en zonas rurales como en zonas urbanas y la modelación hidráulica para el diseño de obras y el análisis del impacto de las mismas. Antes de utilizar GeoEgras, el principal obstáculo con el que me he encontrado, es el tiempo requerido para realizar las modelaciones, sobre todo si estas son bidimensionales. Como así también el preproceso y el postproceso de los datos, para lo cual he necesitado recurrir a otro software como alternativa. GeoEgras ha resuelto fácilmente, por ejemplo, la modelación del terreno digital, lo cual también me ha posibilitado determinar las secciones transversales del cauce casi en forma automática, lo cual anteriormente lo tenía que hacer con otro software complementario. No puedo precisar cuánto tiempo me ahorra GeoEgras, lo que sí es muy útil porque contempla todas las herramientas en una única plataforma de trabajo sin necesidad de recurrir a otro software como complemento. Todas las características de GeoEgras son interesantes, pero las que más utilizo son todas aquellas relacionadas con el modelado bidimensional, como por ejemplo la generación del modelo digital del terreno, la generación de curvas de nivel y la obtención de manchas de inundación. El soporte técnico de CivilQ ha respondido muy amablemente a todas mis preguntas las 24 horas al día y los 7 días a la semana que he necesitado o que me han surgido dudas durante mi trabajo con GeoEgras. Recomendaría GeoEgras a otros ingenieros que utilizan Egras porque es una herramienta muy útil porque ahorra tiempo lo cual implica poder cumplir con los clientes en el tiempo convenido.